Ayer a la mañana, a primera hora, nos enteramos. Bueno, esta cuestión que estamos atravesando de la salud pública es altamente preocupante. Los camilleros, bueno, te lo habrá explicado mejor Marconi, pero además de haber hecho un paro por una cuestión que tiene que ver con lo económico, que es un bono, tengo entendido que reclaman, también tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no es cierto? Y la falta de camillas en buen estado. Y la falta de infraestructura, y bueno, es de público conocimiento que nosotros hemos venido siguiendo, por ejemplo, el tema de los ascensores, ascensores que todavía no se han recambiado, si bien se está trabajando en ello, pero las falencias son muy graves y como de costumbre, y esto es lo que a nosotros nos preocupa, digo a nosotros como bloque de unidad ciudadana y personalmente como integrante de la Comisión de Salud de Desarrollo Social, que cuando pasan estas cosas en el hospital, siempre la situación tiene que ver con el más vulnerable y con el que menos tiene, con el que no tiene obra social y con el que no tiene prepaga. Así que, bueno, con respecto a lo que está aconteciendo en el hospital, es de honda preocupación, por supuesto, porque como todo hospital público debe garantizar la atención a quienes lleguen necesitándola, y esta situación de los compañeros camilleros, sumado con la falta de los ascensores que funcionen correctamente, sumado a que las camillas están muy deterioradas, hacen que siempre, digamos, los platos rotos lo paguen las personas que más necesidad tienen. Este es uno de los problemas que hay en nuestra ciudad, que tiene que ver con justamente los trabajadores del hospital. A estos problemas se les suma uno gravísimo, y que también es de público conocimiento, que es la falta de atención, el corte de la atención a los pacientes oncológicos en la clínica Chacabuco, que son de PAMI. Nosotros hace un tiempo atrás nos habíamos reunido con el doctor Díaz Cisneros, y bueno, aparentemente estaban las tratativas como para que la cobertura no se corte, pero, bueno, también vuelvo a repetir, es de público conocimiento que a partir de este mes ya se cortó. Eso también hace que recaiga, ¿no es cierto?, una gran cantidad de pacientes en lo que es el hospital público. Entonces, acá tenemos dos grandes problemas. Primero, el devastamiento absoluto de lo que es la salud de nuestro país, el deterioro absoluto, que el hilo siempre se va a cortar por lo más débil, por lo visto, porque afecta a las personas que tienen PAMI, son en su mayoría personas mayores. Entonces, si encima esas personas mayores se encuentran enfermas, y si encima se encuentran enfermas de una enfermedad como es el cáncer, por supuesto la vulnerabilidad es muy, muy, mucho mayor. Entonces, tenemos el problema de que siempre el hilo se corta por lo más débil a nivel nacional, y por otro lado, a nivel local, nuestro hospital se ve recargado por algo que no puede ser cubierto como debiera ser. Entonces, también volvemos al lugar donde la congestión de pacientes, donde los turnos, donde todo se hace mucho más largo, mucho más tedioso, mucho más burocrático, y influye en la calidad de vida, no solamente en la calidad de vida de las personas mayores enfermas, sino que también en la calidad de vida de todos los que están necesitando ser atendidos en un hospital público. Así que, bueno, la situación en Tandil con respecto a la salud es sumamente, sumamente preocupante. Sumado a ello, no podemos dejar de atender a las necesidades que tienen los centros de salud, los centros de salud que se encuentran en cada barrio y que se ocupan de la atención primaria. Ya desde hace unos meses, si vos te dirigís a cualquier centro de salud, van a encontrar un cartel, algunos lo tienen en la puerta, otros no, pero lo tienen que avisar su personal, que no está llegando la leche del plan nutricional. Esa leche la envía a provincia, hace meses que no la está enviando, o sea que también, y nuevamente, el que va a buscar leche para sus hijos a un centro de salud, es porque lo necesita, porque está viviendo en condiciones inferiores a lo que uno espera en la crianza de su familia, de sus hijos y demás, o sea que está necesitando un soporte alimenticio y no lo tiene. Así que también, hacemos agua a nivel nacional, hacemos agua a nivel provincial, hacemos agua en lo local, porque más allá de las cuestiones que no se cumplen, como por ejemplo, no tener la infraestructura adecuada, y demás, también es cierto que nuestro hospital se recarga por el incumplimiento de otros estamentos, y como para coronar la situación terrible de la salud, es que también en los centros de salud faltan medicamentos de atención primaria, no así medicamentos de atención secundaria, que por ahí nos dicen las personas que trabajan en los centros, que llegan cajas de medicamentos, pero muchos de ellos son derivados directamente a las farmacias del hospital, porque no son para la atención primaria, entonces lo mínimo, lo básico, lo que tiene que estar en los centros de salud, a veces escasea. También, como para ponerle un broche de oro, sabemos que no se está dando la vacuna de los 11 años, que tiene que ver con el meningococo, con la dosis que corresponde a los 11 años, nosotros respecto a eso presentamos un proyecto el año pasado ya, todavía no solamente no hemos tenido respuesta, sino que además sabemos que no se está cumpliendo con esa dosis, que por algo existía la dosis, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que la salud en Tandil está en serios problemas, no está saludable realmente, y siempre vuelvo a repetirlo, y me voy a cansar, no me voy a cansar de repetirlo, atañe a los más débiles siempre, ya sea a los adultos mayores y enfermos, ya sea a los niños, los niños necesitan no solamente una buena alimentación, no solamente las vacunas, sino que también necesitan espacios donde se pueda vivir dignamente, cosa que también estamos haciendo agua. Y bueno, y así empezamos el año, ¿no? Con la gravísima situación de PAMI, de la clínica Chacabuco, que no atiende a los pacientes oncológicos de PAMI, con la gravísima situación del paro de camilleros, y lo que eso genera dentro de un hospital como es el nuestro, con la grave situación de los centros de salud, que no tienen los recursos como para afrontar determinadas situaciones, como por ejemplo esta que falta del plan nutricional, y bueno, y así estamos, y no solamente no hemos mejorado nada respecto del año pasado, sino que venimos empeorando.